Hola amigos, bueno, pues vamos a seguir con la segunda parte de nuestro tutorial de los granis, porque apenas estamos con los granis, esta es la vuelta que vamos a seguir haciendo, que es esta de orejita, formando ya para que sea nuestro cuadrado, miren que padre está, ha sido muy divertido jugar con los colores, espero que ustedes también lo puedan hacer, realmente es muy bonito, por ejemplo miren en este estoy trabajando verdes, este es un verde oscuro, y le voy a volver a poner otro verde diferente a los dos, y el rosa hace muy bien, muy buen juego con ellos. En este me adelanté, combiné el rosa, pero ya estoy haciendo otro, y aquí tengo unos verdes, aquí me faltó un chirrín y se lo metí indebidamente, pero lo metí, casi no se nota, ¿verdad? Díganme que no, porque quería este verdecito, este es un verde tierno, con un verde más fuerte, y luego que viniera el amarillo, entonces ya te llegamos a las orejitas, luego vamos a meter otra vez, voy a meter un verde, este que tengo aquí, aquí, y vamos a hacer lo siguiente, empatamos bien el hilo, ojo aquí no hay mucho en donde guardarlo, es decir donde esconderlo, porque vamos a hacer, es una puntada que no te lo permite, entonces tengo que hacer cuatro cadenas, voy a aumentar para que lo vea, cuatro cadenas, cargo el gancho, dejo uno pasar y el siguiente, y hago un macizo de dos sacadas, dos cadenas, y voy al siguiente, dos cadenas, y voy al siguiente, dos cadenas, siguiente, dejo uno, un punto bajo sin tejer, y el siguiente lo hago, uno, este no, voy al siguiente, dos cadenas, dejo uno, voy al siguiente, dos cadenas, dejo uno, voy al siguiente, dos cadenas, dejo uno, voy al último, entonces vamos a contar cuántos teníamos, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, nueve tengo, nueve debo de tener en este, hago una cadena, y me paso al siguiente, y nos hicimos, el punto bajo, ahí, no las cadenas, sino el punto bajo, ahí vamos, ahora hacemos, dos cadenas, aquí hay un cambio, dos, por eso lo voy a repetir, no creo que lo voy a repetir, tal cual, bueno, porque hay que hacer unas orejitas, para nuestras esquinas, dos cadenas, dejo uno, voy al siguiente, aquí ya tengo tres, dejo dos cadenas, dejo uno, voy al siguiente, ahí ya tengo cuatro, dos cadenas, dejo uno, voy al siguiente, ¿sí? ahí estoy, entonces ahora hago, diez cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, hago diez cadenas, y aquí mismo, en el mismo macizo, donde tengo, donde salieron, nuestras cadenas, ahí, aquí, aquí, hago un punto, ya sea, deslizado, o bajo, yo voy a hacer un punto, un punto bajo, aquí hago, dos cadenas, así, cargo el gancho, y empiezo a hacer, puntos bajos, cargados, ahí tengo, dos, tres, cuatro, cinco, es un poco incómodo, sí, seis, pero a lo mejor, no para todas, ay, esto se me hizo como, seis, hay que contar bien, porque es importante, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, tengo quince, pero no, 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 son dieciocho, entonces, voy a, acomodarlos, para que me quepan, me faltan, tres más, tengo quince, este es el, dieciséis, cargo, diecisiete, y dieciocho, ahí tengo, los dieciocho, sí, aquí mismo, de donde salió, mire, ya vi, ay, perdón, que me muevo, aquí, voy a hacer, un punto bajo, para que quede, bien cerradito, mi, orejita, sí, ahora, hago, nuevamente, a ver, voy a, dos cadenas, voy a tratar, de que ustedes, lo vean, sí, uno no, y este sí, porque, porque va, tenemos que hacer cuatro, para las esquinas, entonces, aquí hago, mis dos cadenas, voy a hacer, un alejamiento, un poco, para que no estén, para que puedan verlo, y aquí, hago, otra vez, dos cadenas, y tengo que, aquí me tienen que salir, cuatro, y tengo, dos, este es el, tercero, dos cadenas, y voy, por el último, cuatro, ¿sí? esto no lo vean, está horrible, no sé, por qué se hizo así, es que tiene mucho tiempo, de estar guardados, unos hilos, entonces, dejo, una cadena, de distancia, y me paso, al siguiente, y vuelvo a hacer, mi punto, mi macizo, de dos sacadas, vuelvo a hacer, dos cadenas, dejo uno, dejo uno, voy al siguiente, cargado mi gancho, dos cadenas, uno, dos, ahí está, dos cadenas, dejo uno, cargo el gancho, y ahí, voy, dos sacadas, ¿cuántas? nueve, acuérdense, nueve macizos, uno, dos, entonces, regreso, cuando, vuelva a llegar, a esta orejita, para repetírselas, miren, aquí vamos, ya ya tenemos, uno, aquí, vuelvo a tener, ay, perdón, mis nueve, macizos, de dos sacadas, son, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, una cadena de distancia, paso al siguiente, arquito, hago cinco, ya cuando tengo, mis cinco, entonces, hago diez cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, tengo diez, y entonces, aquí, no, no es, es sin cargar, perdón, a ver, aquí, en donde, de donde emerge, el macizo, donde salieron, los, las cadenas, ahí, jalo una garza, y hago un punto bajo, ¿sí? doy la vuelta, hago dos, cadenas, y de ahí, empiezo a hacer, puntos bajos, debo de tener, dieciocho puntos bajos, aquí, ya tengo, tres, cuatro, cinco, seis, bien, ahí tengo ya, los dieciocho puntos bajos, ¿sí? alrededor, de, las diez cadenas, entonces, voy aquí, y, ahí, puedo hacer, también, un deslizado, ay, creo que ya no lo vieron, a ver, voy a deshacerlo, para que, ustedes lo vean, creo que, no me quedó, aquí, tengo los dieciocho, es que, esto es tan pequeño, aquí, y, aquí, tengo, un hoyito, no sé si lo ven, y, aquí, puedo hacer, también, un deslizado, para que, de aquí, salga, las dos cadenas, limpiamente, queda como, una lagrimita, yo le digo, orejita, pero, puede ser, como una lagrimita, entonces, vuelvo a hacer, lo mismo, dejo unos, un punto bajo, sin tejer, y paso, a hacer, el siguiente, para quedar, así, sí, me dicen, que lo quieren, ver, para que, ustedes, se den una idea, unos, uno, sin nada, y otro, sí, para fin de tener, cuatro, es decir, ahorita, por ejemplo, aquí tengo, mi otra, arquito, este, no, entonces, este, sí, este, no, este, sí, y, quedan, nuestros, cuatro, para hacer, nuestras, esquinas, sí, espero, que quede, claro, vuelvo, aquí, a hacer, cuatro, macizos, con dos, cadenas, de distancia, cuatro, macizos, de dos, sacadas, vuelvo, a repetirles, bien, uno, hay que fijarse, muy bien, en donde metimos, el gancho, para dejar, uno libre, y el siguiente, por eso, hay que estar, muy concentrado, esto no se puede soltar, así, decir, bueno, luego vengo, no, nada, de luego vengo, hay que, concentrarse, y este, y hacerlo, para que, nos quede bien, porque, luego, venimos, hacer la siguiente vuelta, y no, nos va, a funcionar, ahí, tengo, mis cuatro, mis cuatro, macizos, con dos cadenas, ahora, hago, una cadena, nada más, de distancia, y me paso, al siguiente, aquí, voy a hacer, nueve, y no vamos a hacer, nuestra orejita, no, nos vamos, así normales, regreso, para volver a hacer, iniciar nuestra orejita, y que la vuelvan a ver, en caso de que, haya alguna duda, o les presenté, otra alternativa, pero ya les di las dos, una con punto bajo, y otra, con punto deslizado, ya tengo, aquí, otra vez, mis cinco, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, vuelvo a hacer, mi cadena, de diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y aquí, meto el gancho, en el mismo macizo, de donde sale, ahí, meto el gancho, y hago, un punto bajo, y ahí, me doy otra vez, la vuelta, hago, dos cadenitas, que van a ser, las veces, de un punto bajo, y aquí, hago, cargo el gancho, y empiezo a hacer, ahí ya tengo, dos, tres, mire, cuatro, 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 cinco, seis, siete, ocho, nueve, son dieciocho, 10 vamos acomodando 10 11 12 13 14 15 los empujo un poquito no mucho para que me quepan otros aquí los acomodo bien 15 16 17 y 18 donde no voy y me sigo haciendo mis dos cadenas no, me dice el gráfico que debo de cerrar bien entonces busco aquí un lugar del macizo donde salieron y ahí hago para que quede así como una como una lagrimita digamos hago dos cadenas y me sigo pero si lo cierro si bien y vuelvo y vuelvo a hacer lo mismo ya solo nos salta una así que yo creo que ya quedó ahí miren va una sí una sí una una sí una no una sí una no porque tenemos ocho para eso salen cuatro entonces ahí queda regreso cuando termine miren ya terminamos entonces tomamos contamos las dos cadenas y ahí hacemos un punto deslizado dejamos la cadena obviamente aquí de distancia y ahí quedamos listos para iniciar hacer nuestra siguiente vuelta ahí quedó ya vieron quedan muy bonitos los verdes les voy a mostrar el gráfico mismo que no les he mostrado porque a veces se veía así un poco complicado y digo bueno para que no no se espanten ya saben lo voy a dejar al final del video les voy a lo voy a poner está en el en el blog pero este les voy a dejar la cadena para que ustedes lo puedan descargar sin ningún problema entonces ya pasamos esta parte ya pasamos esta ya tenemos la orejita nos falta esta otra vuelta en donde van puntos bajos con cuatro cadenas esa es la que nos sigue ya después seguirá esta otra para ir haciendo la forma y después seguiremos con puntos con estos macizos de dos sacadas que es el final de nuestra vuelta antes de poder cerrar de pegar esa ya es otra situación yo estoy mostrándoles en este momento solamente nuestro gran nuestro cuadro pues bueno entonces vamos por esta vuelta por ejemplo esto que está en azul cielo es lo que vamos a hacer ahorita pero lo voy a repetir con el mismo color no voy a cambiar así hice aquí y me gustó como quedó entonces aquí claro yo soy zurda ya lo sé ustedes ustedes se ubicarán en donde les corresponda pero van a subir a fin de quedar en medio de aquí entre estas dos cadenas que tenemos aquí de distancia entonces van a quedar ahí y entonces vamos a hacer dos tres cuatro cinco vamos a ponerle otra seis y de ahí cargo el gancho y voy a la siguiente hago punto bajo cargado dos tres cuatro cadenas y punto bajo cargado dos tres cuatro cadenas punto bajo cargado uno dos tres cuatro cargo el gancho y es un punto bajo en medio o sea en la dentro de las dos cadenas de distancia dos tres cuatro si una dos tres cuatro cuatro wow 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 tengo una dos tres cuatro cinco seis me van a quedar siete en una completa, dos, tres, cuatro, cargo el gancho, ahí van a quedar siete, ahí está el punto bajo, bien, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿sí? Aquí ya no dejo ninguna cadena de distancia, voy directo, hago otro punto bajo sin ninguna cadena de distancia, o sea, tengo una cadena y de ahí hago otra cadena, otra, perdón, otro punto bajo, un punto bajo y otro punto bajo, ahora voy a hacer el siguiente, el que tiene nuestra orejita, dos, tres, cuatro, hago cuatro cadenas y vuelvo a hacer un punto bajo cargado, uno, dos, tres, cuatro, estos puntos bajos los hemos estado haciendo desde el principio, ahí tengo dos, dos, tres, cuatro, y aquí voy por el siguiente, no estoy contando los puntos bajos, estoy contando las onditas, uno, dos, tres, ¿sí? Ahí tengo tres, aquí, aquí voy a hacer otra, otro punto bajo, que va a quedar, ay, cómo me gustaría eso, que va a quedar aquí en, en este, en el inicio de nuestro, este, de nuestra orejita, ahí vamos a meter el gancho y vamos a hacer otro punto bajo, como para que haga un, una vueltecita, dos, tres, cuatro, cuatro cadenas, entonces meto aquí el gancho en la segunda, a ver, miren, voy a deshacer, ya tengo ahí los tres, las tres onditas, voy a volver a cargar mi gancho y aquí en este, en el primero punto bajo, ahí voy a hacer mi punto bajo, ¿sí? Y ahí queda bien jaladito ya mi, mi orejita. Otra vez, dos, tres, cuatro, o sea, corregí, uno, dos, que luego lo olvido, perdónenme. O sea, tuve que dejar uno y creo que deje dos, uno, dos, este es el segundo, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, aquí nos deben de salir, uno, dos, tres, cuatro. Tengo que tener cuatro, dejo uno, hago el siguiente, uno, dos, tres, cuatro. Vuelvo a cargar mi gancho y tengo uno, dos, tres, cuatro. No me ajusta, no me ajusta. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Tienen que salir ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tienen que salir nueve en esta orejita. Nueve arquitos, nueve onditas. Dos, tres, cuatro. Por eso es que tiene que ajustarse. Tiene que estar todo muy bien contado. Dos, tres, cuatro. Me han estado saliendo. Lo que pasa es que ya poniéndose uno a grabar y a cortar y ya como que ya no me quedan las cosas. Dos, cuatro, seis, siete. Aquí voy. Vamos a ver si logramos. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Ahí están las nueve. Entonces ya de aquí, ya saben, vuelvo a hacer otro punto bajo. Sigo haciendo el punto bajo sobre ese arquito y aquí quedo dos, tres y cuatro. A ver, voy a hacer ahora un alejamiento para que ustedes lo noten. A ver, miren. Aquí tienen que ser nueve. Son dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Ahí tengo los nueve arquitos en esta y de ahí vuelvo a hacer otro punto bajo en este. igual que quedo aquí y me tienen que salir otra vez tres arquito en esta parte. Ya tengo mis cuatro. Ya tengo mis cuatro. Vuelvo aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí ya tengo dos y voy por el tercero. Dos, tres, cuatro y ahí está el tercero. Bueno, pero no cargue el gancho. A ver, aquí. Y aquí ya me paso a este sin, ahí con otro punto bajo. Sin cadena. Punto. ¿Ya vieron? Ya vieron. Bueno, vamos a seguir para ver si me sale mejor en la próxima la explicación porque no. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Y aquí tiene que haber siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahí están los siete. ¿Ya? Esto sí, no tengo ni... Sí me han salido, lo que pasa es que no me salen como debería de ser. A ver, ahora aquí no dejo distancia y no dejo ninguna cadena. Me paso a la siguiente y hago un punto bajo cargado. Así. Y después hago otra vez dos, tres, cuatro. Y aquí me salen los tres. Uno, dos, tres, cuatro. Dos. Ahí tengo. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí entra el tercero. Aquí en el primero, voy a al primero y hago otro punto bajo. Ahí. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, dejo este, voy con el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo dos. Voy con el tercero. Tengo tres. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí sí me quedó bien. ¿Por qué? Porque tiene que quedar después de él en el cuarto, en la cúspide, porque es muy importante y eso lo van a ver ustedes ahorita cuando cerremos. Entonces, seguimos haciendo. Dos, tres, cuatro. Acuérdense que tiene que salir nueve aquí en la orejita. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, cinco, seis, siete, ocho. Voy por la última. Uno, dos, tres, cuatro. Voy por la última. Y después, aquí hago otro punto bajo en este arco. Y ahora sí me quedaron mejor. Es que les vuelvo a repetir. Hay que concentrarse a que queden los números como deben de ser. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Wow! Bien, ahí terminamos y ya saben, pasamos ahí nuestro unión, cortamos hilo y hay que esconder nuestras hebritas de una vez antes de que pase cualquier cosa. Esconderlas y ya entonces ya estaremos listos para nuestra siguiente vuelta, que es la penúltima, pero muy importante. Miren, vamos a, ya uní mi hilo café. Este, vamos a ver si se ve, si se capta bien aquí en el video. Esta parte es bastante importante y hay que poner un poquito de atención. De cualquier manera, ustedes ahí tienen el gráfico. Dejamos, uno, dos, tres y al cuarto, ahí insertamos nuestra hebra. Ahí hacemos cinco, cinco cadenas. Son dos con las que subimos y tres de distancia. Seguimos, ¿sí? Hacemos, cargamos nuestro gancho y hacemos un macizo de dos sacadas. Es todo. Ahora, dos cadenas. Y entonces cargamos tres, cuatro y cinco veces nuestro gancho. Este, este, este lo dejamos sin, no lo tocamos, vamos al que sigue, ¿sí? Al que está pegado más acá. Bueno. Entonces, ahí hacemos uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? Entonces, vuelvo a cargar mi gancho solamente una vez. Y este no, voy a este. Ay, Dios. Aquí. Uno y dos sacadas. ¿Sí? Vuelvo a cargar mi gancho doble. Dos lazadas tiene. Este no lo toco, me voy hasta acá. En este. Eso les decía que era muy importante tener todo muy bien contado, contabilizado. Bien. Entonces, ahora voy. Uno, dos, tres. Entonces, saco, tenía yo los tres y ahí los quedan unidos. Entonces, hago uno, dos, tres y cuatro sacadas. Hago dos cadenas de distancia, cargo el gancho doble, doble. Y aquí en donde quedaron las uniones, meto el gancho y ahí hago una, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Cuatro sacadas. Dos cadenas, vuelvo a cargar mi gancho y ahora lo cargo triple. ¿Sí? Entonces, ahora voy. No quiero que quede, eh, jalado. Entonces, vamos a buscar la manera en que metamos el gancho que no se jale. Entonces, hacemos uno, dos, tres y cuatro. Cuatro sacadas, ¿sí? Hice algunas cosas indebidas aquí con tal de que me quedara así bien esta, este hecho, ¿sí? Acuérdense, miren cómo está. Ahora, hacemos dos cadenas, cargo el gancho, dejo este sin hacer y voy al que sigue. Y aquí hago otra vez un macizo de dos sacadas, ¿sí? Ahora hago tres cadenas, ojo, estoy en la orejita, ¿sí? Estoy en la orejita. Entonces, ahí hago tres cadenas, cargo el gancho, voy a la que sigue y en esta hago un punto bajo cargado. Uno, dos, tres. Vuelvo a cargar el gancho y en la misma arquito donde lo acabo de hacer, ahí mismo hago otro punto bajo con tres cadenas de separación. Ahí queda, es que estamos dándole la vuelta. Uno, dos, tres cadenas, ¿sí? Tres cadenas, hacemos allí. Bueno, miren, aquí me equivoqué en una cosa. Deshago, aquí queda, sí, este macizo de dos sacadas, tres cadenas. Aquí entra un punto bajo, sí, cargado y hago mis tres cadenas como están previstas, pero no la hago en el mismo arco, sino en el que sigue. Ahí, en el que sigue. Aquí hago otra vez las tres cadenas y ahora sí, en el mismo arco, hago mi punto bajo. Ahora, otra vez hago tres cadenas y aquí hago otra vez un punto bajo cargado. Hago otra vez tres cadenas y aquí cargo el gancho y hago un punto bajo, perdón, un macizo de dos sacadas, ¿sí? Para que dé mi vuelta. Ahora, hago dos cadenas y otra vez. Dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Aquí, 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 o sea, dejo una en la que sigue, aquí hago una, dos, tres. Queda pendiente. Cargo el gancho solamente una vez, este lo dejo libre, no lo hago, voy al que sigue. Y aquí, una y dos sacadas. Otra vez, cargo el gancho dos veces, este lo dejo, voy hasta acá. Y entonces, aquí hago una, dos y tres. Ahí quedo, ahí tengo los tres. Y aquí, los uno, nada más los tres, ¿sí? Ahí queda uno, uno, dos, tres y cuatro. Ahí quedan los cuatro. Dos cadenas. Miren, miren, mírenlo bien. Dos cadenas y doble lazada. Entonces, aquí, en donde unimos, ahí meto bien mi gancho para que no se jale. Y saco una, dos, tres, cuatro. Aquí hago dos cadenas y vuelvo a cargar el gancho tres veces. Tres, 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 tres veces. Y entonces, voy aquí. Meto el gancho de una manera que no se jale. Una, dos, tres y cuatro. Ahí está. Sí, aquí dimos la vuelta. Ahora, seguimos. No se desconcentren, no desconcentrémonos. Entrémonos. Dos cadenas. Y entonces, dejo este libre. Y cargado el gancho, hago un macizo de dos sacadas. Aquí. Después hago tres cadenas. Y en este, en el que sigue, hago un, un macizo de dos sacadas. Después hago otra vez tres cadenas y hago un macizo de dos sacadas. Miren, ahí logramos la escrina. Estamos entrando a la recta. Ya estamos en la recta. Ahora, hacemos otra vez dos cadenas. Y vamos a repetir otra vez nuestra gran, este, X. Dos, tres, cuatro y cinco. Este no lo tocamos. Y aquí hacemos uno, dos y tres. Tres sacadas. Cargamos solamente una vez. Este, este no nos vamos hasta acá. Este de en medio. Ya ven que aquí había tres, bueno, ahí en el de en medio. Entonces, aquí, una y dos. Vuelvo a cargar doble mi gancho. Este no toco hasta acá. Uno, dos, tres. Uno, los tres que tengo ahí. Y ahí voy con uno, dos, tres y cuatro. Están los cuatro. Ahora hago dos cadenas y cargo doble mi gancho. Entonces, lo meto aquí donde unimos los, los tres macizos. Ahí, ahí para que no se jale nuestro hilo. Y hacemos una, dos, tres y cuatro. Otra vez, dos cadenas. Y cargamos tres veces nuestro gancho. Y ahora, volvemos a meter nuestro gancho a fin de que no se jale, porque si no lo deformamos. Hacemos una, dos, tres y cuatro. Ahí está. ¿Veis? Ya estamos en el otro, en este espacio para poder hacer nuestra, nuevamente darle la vuelta. Espero, esté quedando claro. Ahora, seguimos. Y hacemos, para otra vez llegar a la esquina, dos, dos cadenas. Este lo dejamos libre. Es decir, no lo tejemos. Vamos por el que sigue. Y aquí hacemos un macizo de dos sacadas. Otra vez, tres cadenas aquí. Este ya no son dos, son tres cadenas. Y aquí, cargado el gancho, hacemos un punto bajo. Es decir, cargado el gancho, todo entra. ¿Sí? Otra vez, uno, dos, tres cadenas. Y aquí, otra vez, un punto bajo cargado. Otras tres cadenitas. Cargado el gancho, en el mismo, en el mismo lugar. Ahí mismo, ponemos otro punto bajo. Aquí, uno, dos, tres cadenas. Y aquí vamos con otro punto bajo cargado. ¿Sí? Nuevamente, tres cadenas. Con esto ya dimos la vuelta. Aquí, vamos a dar un punto, un macizo de dos sacadas. Y ahora, sí, vamos con dos cadenas. Y cargamos nuevamente el gancho, tres, cuatro y cinco veces. Sostenemos ahí con nuestro dedito, con nuestro pulgar. Ahí, sostenemos las, las, este, los lazadas. Y vamos, este no, vamos con el que sigue. Y hacemos, uno, dos, y tres. Cargo el gancho solo una vez. Este no, voy con el que sigue. Uno y dos. Otra vez, cargo el gancho dos veces. Este no, voy con este, el que sigue. Con el que ya está acá en el lateral. ¿Ya vieron? Bueno, uno, dos, tres. ¿Sí? Ahí tengo los tres ya, los tres hechos, los macizos. Ya simplemente uno. Uno, solamente los tres. ¿Sí? No nos pasamos de lazadas. Y ahora, sí, tomo una, dos, tres y cuatro sacadas. Ahí tengo. Otra vez, dos cadenas. Doble lazada. Meto el gancho por aquí abajo. Y hago una, dos, tres, cuatro. Hago dos cadenas y vuelvo a cargar el gancho triple. Este ya va triple. Vuelvo a meter mi ganchito aquí para que no se jalen las hebras. Y aquí hago mis siguientes cuatro sacadas. Y ahí queda mi otra esquina. Ya tengo dos esquinas. ¿Sí? Otra vez, una, dos, dos cadenas. Cargado el gancho, esta la dejo, sigo con el que sigue. Y aquí son solamente dos, dos sacadas. ¿Sí? Aquí voy con tres cadenas. Voy con el que sigue y también es un macizo de dos sacadas. Otra vez, tres cadenas. Y hago, en el arquito que sigue, hago otras, otro macizo de tres sacadas. Y hago dos cadenas. ¿Ya vieron? Estoy repitiendo lo mismo de este lado. Para que ustedes se den cuenta. A ver. Tengo dos cadenas aquí. Vuelvo a cargar mi gancho. Tres, cuatro y cinco. Por último, esta es la última vez que se los doy para que no sea tan repetitivo. A ver, hago una, dos, tres. Cargo el gancho. Una sola vez. Dejo una libre y hago en la que sigue. Voy por la otra. Acuérdense que vamos de esquinas en esquinas. Dos. Otra vez. Cargo el gancho dos veces. Esta ya no es una como la de en medio, sino esta es tres. En este, en este lado, ahí, hago tres sacadas. Ya tengo ahí los dos macizos. Y solamente paso la hebra por los dos. No más. Y entonces hago una, dos, tres y cuatro. Hago nuevamente dos cadenas y cargo el gancho dos veces. Meto por aquí. ¿Me vieron? Por donde sacamos la hebra ahí mismo. Y ahí hago una, dos, tres, cuatro. Dos cadenas y aquí otra vez, tres lazadas. Tres lazadas. Y aquí sacamos una, dos, tres y cuatro. Que es de nada más de cuatro sacadas. Así que hacemos dos cadenas. Nuevamente, vuelvo a hacer lo mismo. Ya esto, ya creo que ya debe de estar bien. Ahí es un macizo de doble sacada. Hago tres cadenas. Y aquí hago un punto bajo cargado. Nuevamente, hago tres cadenas. Y hago nuevamente un punto bajo cargado. Hago tres cadenas. Y hago nuevamente. Ahí ya se me enredó. Hago otro. Ahí mismo, en ese mismo arquito. Porque es nuestra esquina, acuérdense. Otro punto bajo cargado. Hago tres cadenas. Y hago otro punto bajo cargado. Es decir, tengo cuatro puntos bajos cargados seguidos. Entonces, hace uno, dos. Dos, tres. Y aquí vuelvo a cargar el gancho. Pero ya este es un macizo de doble sacada. Y ya otra vez. Hacemos nuestra X. Ven, ahí tengo mi otra esquina. Tengo una, dos. Ya voy por la tercera. Miren, ahí está terminado los, con las cuatro esquinas. Y ya ven que iniciamos aquí en medio. Entonces, en el de lado, hacemos un macizo de dos sacadas. Dejamos tres cadenas. Y ya, entonces, nada más buscamos las dos cadenitas. Que hacen las veces del macizo. Y ahí termina nuestra vuelta. Así. Ahí queda. Ahora, ya solo nos falta la última. Vamos por la última vuelta. Y la última vuelta no es más que dar toda la vuelta con puros macizos de dos sacadas. Ni siquiera son de tres. Son de dos. Así que vamos a meter aquí para ir perdiendo nuestro hilo café. Voy a poner verde. Voy a poner el mismo que tengo aquí. Lo voy a poner aquí de terminación. Es como un verde tierno, diría. Hago dos cadenas. Y empiezo. Miren, aquí hay que hacer cadena por cadena y macizo por macizo. No se pasen porque se va a ver o la nudo. Ni hagan menos porque se va a jalar. Así que tienen que ir muy bien contado recordando cómo está hecho. Por ejemplo, aquí hay dos cadenas de distancia. Entonces, ¿cuántos voy a hacer? Voy a hacer dos macizos. De doble lazada. Y donde hay macizo, voy a hacer macizo sobre el macizo. ¿Sí? Aquí tengo dos cadenas. Voy a hacer dos macizos. Aquí voy pisando mi hebra. Aquí tengo un macizo. Bueno, entonces, lo que hago es hacer, meter mi gancho aquí sobre él para hacer macizo sobre macizo. Ahí está. Dos sacadas. Aquí voy con otras dos cadenas que dejamos aquí entre una y la otra. Ahí tengo dos. Y aquí el macizo. Nada más son dos. Ok. Ahora, aquí también son dos cadenas. Aquí es macizo sobre macizo. Y aquí son tres cadenas. Entonces, hacemos tres macizos. Sí, dependiendo lo que haya en la base, es lo que vamos a hacer nosotros de macizos. Sí, entonces, no se pasen en cuanto a eso y vayan uno a uno, poco a poco. Aquí son tres. Hacemos tres. Dos, tres, estamos en la esquina, ¿sí? Aquí está el macizo, hacemos el macizo. Aquí hacemos otros tres cadenas que hay de distancia. Estamos dándole la vuelta. Dos y tres. Y aquí estamos macizos sobre macizo. Otra vez, otros tres que son los que hay de distancia aquí en la base. Entonces, esas tres cadenas se tejen. Con macizos. Y aquí, que hay un punto bajo, ahí sobre el punto bajo se teje. Y ahí queda la esquina, ¿ya vieron? No tiene que quedar o la nuda, insisto. Aquí, otra vez, son tres. Me faltan dos. Aquí vamos. Y aquí tenemos este macizo doble, pues macizo doble. Aquí tengo dos cadenas de distancia, pues dos macizos. Así nos vamos toda la vuelta. ¿Sí? Aquí les voy mostrando para que vean cómo va quedando. ¿No? Entonces, aquí son dos y aquí tengo el macizo. Si ustedes ven que en algún momento se les pone o la nudo, pues hay que ajustar y disminuir macizos. ¿No? Por ejemplo, podrían brincarse un macizo sobre macizo. Podrían brincárselo. En caso de que ustedes vean que eso esté pasando. Aquí vamos bien. Miren, está bien la esquina. Ya terminé la verde. Quedó bien. ¿Ya ven? Así. Todavía no le pongo vapor, pero ya quedó. Pero estoy trabajando con esta otra, con la rosa. Que no le había yo puesto las esquinas. Este. Y me estoy dando cuenta que, bueno, es un color más claro. Para, para que se note. Así que aquí tengo, miren, ya, ya prácticamente la tengo terminada. Le puse un azul cielo. Debeía de ser un gris. Pero como no tenía gris, entonces dije, bueno, un azul cielo. Es un buen contraste. Eso creo. Entonces, ahora, ya saben. Ya estoy llegando prácticamente. Ya solo me falta una X. Terminando, ya saben, son dos cadenas. Voy a tratar de aumentar un poco para que vean mejor. Uno, dos, tres cadenas. Aquí fue un macizo de dos sacadas. Tres cadenas. Y aquí va simplemente un punto bajo cargado. Uno, dos, tres. Y aquí va otro punto bajo cargado. En la que sigue. Uno, dos, tres. Tres cadenas. Cargo el gancho. Y en el mismo donde puse el macizo, el punto bajo, ahí mismo, voy poniendo otro punto bajo. Ahí me hace la esquina. Dos, tres cadenas. Y hago otro punto bajo cargado. Aquí. Uno, dos, tres. Y aquí va un macizo de dos sacadas. Y otra vez, dos cadenas. O sea, ahí hice ya mi esquina. ¿Sí? Aquí. Ya de pronto ya estoy de este lado. Entonces, vuelvo a cargar. Dos, tres, cuatro y cinco. Este lo dejo libre. Voy con el que sigue. Es decir, el último de aquí de nuestra orejita. Y hago uno, dos, tres cadenas. Hago una cargada y me voy al siguiente en medio. ¿Sí? Aquí. O sea, este no, voy con este. Espero que aquí lo vean un poco mejor. Una, dos sacadas. Vuelvo a cargar mi gancho doble. Dejo este libre. Voy con el que sigue. Uno, dos. Tres sacadas. Y aquí tengo los tres macizos. Y aquí meto mi gancho. Y lo saco nada más a ellos dos. Y después hago. Ay, aquí nada más me quedaron dos lazadas. Entonces hago uno, dos, tres y cuatro. Ya ven cómo hay trampa para todo. Entonces, dos cadenas. Y aquí meto el gancho en entre estos tres. Entre esos dos, perdón. Y ahí saco uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos cadenas. Vuelvo a cargar mi gancho triple. Uno, dos, tres, cuatro. Yo lo hago de cuatro. Pueden hacerlo de cinco si ustedes quieren. Pero eso lo tienen que hacer en todos. ¿Sí? Yo ya lo empecé a hacer en cuatro. En cuatro me quedo. Dos cadenas. Cargo mi gancho. Me sigo. Y aquí hago un macizo de dos sacadas. Hago tres cadenas. Y aquí ya llegué. Entonces cuento mis dos. Y me voy a hacer un deslizado. Guau, guau, guau. Y ahí termino. Y ahí queda. Sale. Y se me quito la tijera. Es una tijera que la tenía abajo en la... Y la subí. Y ahora me sirve a mí, pero está mojosa. Bueno, ahí está mi cuadrado. Obviamente ahora me falta nada más hacer este... Esta vuelta la voy a hacer. Y bueno, pudiera hacerlo con este rosa. Me gusta este. No sé si me vaya a alcanzar. Este, porque lleva bastante hilo. Y es muy poquito. Entonces creo que no. Pero tengo aquí este otro. Que está un poquito más bajito. Y así lo termino todo en rosa. Entonces... Termino este. Voy a hacer otros dos. Porque obvio ya... Ya aquí ya tengo... Bueno, ya solo me falta una vuelta de aquí. Tengo este otro. Y tengo este otro. Me faltan dos más. Quiero hacer... Tener seis. Para hacer un caminito de seis. Este... De estos. Puede... Puede ser la cantidad que ustedes quieran. Pero en mi caso... Yo quiero hacer los... Los seis. Me faltan dos más. Los hago... Para mostrárselo únicamente... La combinación que voy a hacer viendo de colores.